Hey que tal Spartans con motivo de que ya casi vamos a llegar a los 10 mil suscriptores quiero hacer este video pre especial ya que cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores haré un especial tal cual como es pero hoy quiero hacer este pre especial donde les quiero hablar sobre mi historia en youtube, mi experiencia en mi travesía en youtube y bueno sin más pues dejaré un gameplay de fondo y sin más pues comencemos bueno pues para comenzar quiero hablarles sobre el nombre de mi canal Becos Peralta porque se llama Becos Peralta, su origen, Becos es mi sobrenombre desde muy pequeño, tan pequeño que ni siquiera me acuerdo cuando me han dicho así yo diría que desde el kinder me han dicho así mi familia Becos y transcurrido los años siempre mis amigos me han llamado Becos es mi sobrenombre y Peralta pues es mi apellido, es mi segundo apellido así que por eso se llama mi canal Becos Peralta comencé el canal por el año 2011 básicamente comenzaba haciendo tutoriales y gameplays tutoriales por ejemplo acerca de descargar X programa o X juego y hacía gameplays de muy mala calidad ya que evidentemente no sabía nada de grabación ni de edición y pues los gameplays eran de videojuegos de emuladores ya que grababa con una laptop que me habían regalado ya muy vieja y pues no pasaba la laptop de poder correr el emulador de Play 1 tan mala era y pues así fue como comencé mi canal y posteriormente lo dejé ya que pues como les dije no lo tomaba muy en serio por lo que lo dejé bastantes años fue hasta el año 2016 a principios de ese año que decidí retomar el canal ya un poco más serio con algunas metas de 100 suscriptores, 1000 suscriptores y fue cuando comencé a aprender sobre edición de los videos sobre grabación, sobre el material que necesitaba retomé mi canal con la misma computadora que recién inicié el canal en el 2011 ya la computadora evidentemente se encontraba aún con mal estado por lo que posteriormente a los 1000 suscriptores más o menos comencé a trabajar afuera como maestro de natación trabajé para comprarme una PC semi gamer ya que no es de las mejores con una tarjeta gráfica yo creo que tal vez correría el GTA V por ejemplo y bueno con esa PC semi gamer fue como comencé a grabar algunos gameplays de Xbox 360 ya fue cuando comencé a grabar gameplays de Halo pero estos gameplays eran de muy mala calidad ya que no tenía capturadora la única capturadora que tenía y que compré fue la AC Cap no sé si la conozcan es de las capturadoras más baratas que hay en el mercado y que dan una calidad pues muy mala pero pues para comenzar a mí me bastaba y fue así como comencé a hacer gameplays de Halo y gameplays más que nada de Xbox posteriormente decidí hacer gameplays de Minecraft actualmente ya no los hago pero hubo un tiempo en que hacía muchos gameplays de Minecraft ya que me gustaba jugar Skyward Lucky Island y fue así como comenzó a crecer mi canal Minecraft le dio un empuje a mi canal el cual de aproximadamente 1000 suscriptores alcanzó a los 4000 suscriptores más o menos y pues Minecraft sin duda es un juego que marcó el canal y que nunca lo olvidaré y pues así fue como más o menos empezó a crecer mi canal posteriormente ya que subía gameplays de Halo y de Minecraft quise hacer colaboración con Lulgea seguramente lo conocerán es un gran youtuber que actualmente tiene muchos suscriptores y que de verdad felicitaciones Lulgea y cuando yo hice colaboración con él yo creo que no alcanzaba los 2000 suscriptores y como fue que conocí a Lulgea yo quise ser creador de contenido de una página de Facebook llamada Fans de Halo 4 mandé mi mensaje que quería ser creador de contenido y ayudarles con la página y me contestó Lulgea que me parece que la voz detrás de Lulgea es Mememán y pues le pregunté que si podía ser creador de contenido, ayudarles, etc. y me dijo que sí y así fue como lo conocí me pasó su Facebook personal de hecho Lulgea me parece que es anónimo y de hecho yo lo conocí y pues Lulgea también era youtuber para ese entonces como les digo tenía 2000 suscriptores aproximadamente por lo que decidimos hacer colaboración sobre 20 curiosidades de Halo que de hecho aún está disponible el video lo pueden ver que se los dejaré en la descripción del video y fue así como comencé a hacer colaboraciones con youtubers y fue como más me gustó la idea de hacer curiosidades del universo de Halo ya que Halo es uno de mis videojuegos favoritos y no es que el favorito el cual el universo de Halo es muy muy extenso hay muchísimas novelas de Halo el cual me llamó mucho la atención al hacer curiosidades de Halo y fue así como comencé con las curiosidades de Halo y desde entonces hago curiosidades de Halo el cual me encanta hacerlos y así transcurrió el tiempo de los 3000 suscriptores aproximadamente pasé a los 7000 suscriptores y con el esfuerzo que he hecho en YouTube pues posteriormente me compré el Xbox One el cual me ha ayudado muchísimo pues a los gameplays y a las curiosidades de Halo ya que es muy importante evidentemente tener los juegos para las curiosidades pasando los 7000 suscriptores decidí que mi canal se dedicaría a Halo principalmente ya que de vez en cuando puedo jugar algún otro juego y hacer gameplays ya sea de Gears o algún otro juego de Microsoft o Xbox o de Play no lo sé y en ese entonces pues había notado que Lulgea había crecido bastante yo creo que una de las principales razones por las que creció Lulgea aparte de sus buenos videos fue porque hizo colaboración con BloodM117 otro youtuber muy muy bueno que sube gameplays de Halo y contenido de Halo y pues quise hacer colaboración de nuevo con Lulgea pero desafortunadamente mi cuenta personal de Facebook tuve un problema y la deshabilitaron y pues ya no pude comunicarme con Lulgea ya le enviaba mensajes con otra cuenta pero ya no me los contestaba no sé por qué pero pues desafortunadamente ya no pude hacer colaboración con Lulgea y pues siendo sincero la primera vez que hice colaboración con Lulgea apenas recién comenzaba con mis videos de curiosidades de Halo y yo creo que no hice un muy buen trabajo con Lulgea por lo que creo que después ya no quiso hacer colaboración conmigo pero pues posteriormente ya actualmente ya hago buenos videos creo yo díganme ustedes y pues al comienzo no los hacía muy bien mi voz era muy mala aún más mala de lo que es ahora créanme hablaba así como que muy quieto muy hola a todos y pues creo que a eso Lulgea no le gustó nada y pues por eso no volvimos a hacer colaboración pero en el futuro si volvemos a hacer colaboración la verdad estaría muy genial y bueno pues en la actualidad ya casi vamos a llegar a los 10.000 suscriptores el cual muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto mis videos y pues actualmente estoy en proceso de hacer colaboración con otro youtuber aún más grande el cual es AlanVCR y pues yo me comuniqué con él y le dije que si podíamos hacer colaboración y muy amable me dijo que sí el cual ya estamos en proceso de hacer el video estamos en las ideas y en el proceso que implica hacer un video y pues de hecho hace poco también Alan me dijo que si podía resubir un video mío acerca de un glitch de Halo 3 que se describió hace poco y pues de hecho es su último video actualmente si lo gustan ir a ver a su canal de Alan estaría genial allí hay un video mío y bueno pues vean como comencé mi canal con videos muy poco editables con muy poca calidad y actualmente pues ahora voy a hacer colaboración con un youtuber muy grande que es AlanVCR su canal está verificado tiene más de ya casi llega a los 150 mil suscriptores me parece el cual es muy genial para mí la verdad es un logro muy grande para mí y al cual se lo agradezco bastante a Alan y pues esto deja una enseñanza una enseñanza chicos pues nunca se rindan en sus proyectos todo es posible aunque muchos le digan que no van a poder lograr algo por supuesto que se puede lograr en mi transcurso de youtube muchísimas personas me han comentado en mis videos que hablo muy feo y pues así es mi voz la verdad me hace falta mejorar mi micro eso sí que sí pero mi voz la verdad no es de las mejores que hay lo sé y pues hay muchísima gente que me ha comentado cosas malas pero aún así pues no hay que dejarse caer por las malas críticas a lo contrario hay que aprender a ellas y subir cada día ser mejor cada día y pues hasta lograr tus metas así que hasta aquí dejamos este video chicos espero que les haya gustado y pues esperen nuestra colaboración de Alan, BCR y Mio va a haber buenos videos de curiosidades de Halo y pues también en el futuro espero hacer también colaboraciones con otros youtubers dentro de la comunidad de Halo el cual desde que comencé mi canal yo los veía y es genial ahora hacer colaboración con ellos así que nada chicos like, suscríbanse inviten a sus amigos al canal nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!